Gracias por continuar con nosotros, son las nueve de la mañana, con dos minutos, como todos los jueves, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Marcela Guzmán. Marcela, muy buenos días. Jesús, muy buenos días, agradecido también de que me inviten a esta mesa de análisis tan interesante. Carlos, andate también, bienvenido. Hola, Jesús, muy buenos días, estoy que no puedo con la emoción porque mira, ya andamos en un espíritu navideño, ya estamos muy contentos de que casi ya es Navidad. Casi, casi ya es Navidad. Pero bueno, pues nosotros continuamos aquí trabajando y sobre todo para que usted esté bien informado y como siempre, con temas que están ahí pues de interés y que también lo invitamos a que participe con nosotros. Usted también coméntenos algún tema que desee que abordemos aquí en la mesa, ya sea con los jóvenes o con nuestros diferentes analistas, pues también siéntase en la confianza de participar con nosotros. Y bueno, agradecer a quienes nos siguen a través del ciento uno punto siete, la zona centro del estado, la región cañera, a través de la Chabela en el noventa y tres punto nueve, también no olvide seguir la transmisión a través de Facebook en ORT Noticias. Y bueno, muchachos, pues hace unos días se da a conocer estos cambios que se dan, ¿no? Hablando en específico en el estado de de Baja California, en donde, bueno, pues ya un ya una persona soltera puede adoptar así como parejas homoparentales y tradicionales. En otros países esta situación ya se da desde hace algún tiempo y bueno, pues producto de ello hace unos días se dio a conocer el caso de Bismarck Rogelio, quien es el el nombre del primer hombre varón soltero en México en adoptar un bebé que se encontraba bajo el resguardo del sistema para el desarrollo integral de la familia de Baja California y al día de hoy pues se menciona que en ese estado pues a once personas solteras han adoptado, de las cuales nueve son mujeres y dos hombres, así lo informó la presidenta del DIF de aquel estado, de acuerdo con datos del sistema nacional del DIF, entre dos mil catorce al dos mil veintidós se han recibido quinientas cuarenta y dos solicitudes de adopción, tanto nacionales como internacionales, de ese total, solo ciento diecinueve han sido concluidas, es decir, terminaron en adopción. Además, en el dos mil veintidós fue el año con más solicitudes de adopción y han sido también el año con más adopciones concluidas según datos del propio DIF. Marcela, en un país, pues machista, como lo es México, ¿cómo se interpreta el que ahora, pues un hombre soltero, pues lleve a cabo estas adopciones? Fíjate, principalmente creo que tenemos como esta idea, o se está celebrando mucho esta cuestión, porque no hemos todavía concebido como sociedad en nuestro imaginario que haya hombres solteros que busquen ser padres, ¿no? Principalmente creo que podría ser un factor, ¿no? Y justamente el segundo es que el papel de padre soltero, pues está lleno de muchísimos estigmas, ¿no? Se cree que un hombre no puede cumplir con el rol del cuidador, ¿no? Porque, pues históricamente ha sido proveedor. Así es. Y, pues, digamos que estos hombres se relacionan con estas expectativas, con estos mandatos de su masculinidad, y justamente, pues, no creemos o no pensamos que no tienen la capacidad de ser buenos cuidadores, ¿no? Y yo entiendo también esta parte porque justamente en México, déjenme comentarles un poquito, que los hombres, incluyendo los padres, dedican al menos 11.5 horas semanales al cuidado de los niños y las niñas, ¿no? Mientras que, pues, las mujeres, en este caso, destinan el 24.1 horas a la semana, es decir, el doble que un hombre, ¿no? Sin embargo, en esta cuestión, también hablamos de que solo el 1.6 por ciento de los padres aquí en México se dedican completamente al trabajo doméstico, ¿no? En comparación con todo el porcentaje que resta, que son las mujeres. Y, bueno, sin contemplar todas estas otras cuestiones de las jornadas laborales, ¿no? Que también vienen a tener como cierta relevancia en los temas de las paternidades, ¿no? Que si bien también se aprobó en el Congreso y que se va a pasar al Senado, este tema de, pues, darles permisos a los padres, ¿no? De tener hasta 20 días después del parto de la mujer, ¿no? Para estar justamente en este cuidado. Y creo que dentro de todos estos estigmas también y prejuicios y romantizaciones, tanto de la maternidad, creo que es donde más se enfoca la sociedad, pues, se cree justamente que, pues, la paternidad es algo que está solamente ahí, ¿no? Y como que no se ejerce de cierta manera, pues, muy activa, ¿no? De una manera activa, y creo que ahí también es esta parte donde, pues, por eso se nos hace muy raro, se nos hace algo de celebrar, cuando, bueno, tenemos miles, miles de mujeres y de hombres que están, que tienen a sus hijos a cargo y que están saliendo adelante de esta manera, ¿no? Muchas veces no es porque lo eligieron, en este caso es porque lo eligieron. Sí, lo eligieron. Y eso es, yo creo que también lo que llama mucho la atención. Así es. Carlos, ¿tú cómo ves esta situación en donde, pues, bien menciona Marcela, pues, no debería de verse como algo anormal, por decirlo de alguna manera, pero sí llama la atención, puesto que, de acuerdo a las leyes de diferentes estados, en algunos, pues, ya tiene tiempo, pero apenas ahora se da esta situación. Definitivamente, y creo que las redes sociales son un parteaguas para que más personas puedan visibilizar las nuevas oportunidades que existen. Por ejemplo, este caso que se dio hace unos días de Bismarck, Rogelio, quien fue, no el primer hombre en la historia, porque algunas notas o medios de comunicación lo manejan como el primer hombre, sin embargo, ya han existido otros casos de padres solteros que han hecho realidad tener un hijo, este, por parte de la adopción. Creo que en México sigue existiendo esta cultura aún machista en la que tenemos muy bien marcada cuáles son los roles de género que ocupa cada persona, y por ahí veía en los comentarios donde decían, entonces, si él es el padre y va a tener a su hijo, ¿quién va a trabajar para mantener la familia? Seguramente ese niño va a ser cuidado por su abuela. Entonces, nos damos cuenta que aún tenemos estos pensamientos de estigma donde decimos que el padre tiene que estar trabajando y que únicamente en las mujeres son quienes tienen esta capacidad de ser cuidador. Entonces, creo que aún seguimos pensando en estos roles de género. Hemos tenido esta evolución donde gracias a la lucha continua, hoy padres, madres o personas, hombres y mujeres pueden tener a un hijo, dado en este caso, adoptarlo sin tener esta acta de matrimonio, o tener alguna, este, algún contrato de concubinato. Quiero mencionar que a mí en lo particular me parece que es una buena opción, y además estamos hablando que en el sistema integral de la familia son muy minuciosos en la investigación, es decir, no se les da el, en este caso el infante, a cualquier persona, tiene que haber. De hecho, los procesos son largos. Y además son largos, exactamente, quiere decir que no te lo dan en seis meses, estamos hablando de un periodo de un año en otros países, inclusive aquí se alargan hasta tres años, entonces creo que es importante que nosotros tengamos esta actitud de miente abierta para poder decir que una persona teniendo las capacidades tanto económicas y también, pues obviamente en lo, en la parte psicológica, psicométrica, en todas estas evaluaciones que se realizan, una persona puede ser un cuidador de, de estas infantes que se encuentran en los orfanatos, además de que, bueno, existen otros comentarios donde hay una lista de tantas personas que han querido ser padres y que todavía no se les brinda esta oportunidad y que causa revuelo porque Bismarck, siendo un padre soltero, puede tener en este caso ya a su hijo en casa. Esto quiere decir que hay una, pues una, de pronto un desequilibrio, podrían pensar, pero creo que todo se basa en las evaluaciones que realizan por parte del DIF, es decir, tienes que cumplir con todos los requisitos para que puedas ser acreedor a tener en este caso a un infante. Cabe mencionar que también la ley de la adopción en la región de Baja California también ha sido modificada, por ende, este, tienen esta posibilidad de, de mujeres y hombres tener, este, a un hijo. Ahora bien, en cuanto a mencionar de pronto con las familias homoparentales, que también es otro conflicto, otro tema tabú, que ya no debería de ser así, que ni siquiera tendríamos por qué tocarlo ahorita en este tema. Así es. Pero mencionan, ok, un padre o una madre sí pueden tener a un hijo, o sea, en adopción, solteros, pero ¿por qué dos hombres o dos mujeres querrían tener un hijo? Y luego empiezan a mencionar algunos otros sucesos que podrían ocurrir, como lo es la pedofilia. Entiendo la preocupación, sin embargo, vuelvo a reiterar, para poder brindar, en este caso, el DIF a un infante, tienen que haber hecho una investigación psicológica y psicométrica, evaluación de comportamientos, de familia. Sí creo que, este, no hay que polarizar esas, este, esas oportunidades que ahora se tienen por otros sucesos. Claro, hay que ser muy precavidos y hay que tener la atención, pero no hay que pensar justamente por, por consecuencias que podrían ocurrir. Y es que, como dices, ¿no? En este caso, pues, únicamente no se evalúa al padre, sino también, pues, existe el tema de que, obviamente, se le cuestiona quién lo va a cuidar y también llevar este tipo de investigación al entorno familiar, como bien mencionabas, bueno, pues, si lo va a cuidar la bolita, también, ¿cuánto tiempo se va a quedar y toda esta situación, no? Sí, así es, definitivamente, y creo que ese es el dilema que se encuentra ante este revuelo, que vemos que un hombre soltero ya pueda tener un hijo en adopción y causa justamente esta problemática para algunas personas porque comentan que no, no debiera de ser así porque es una persona soltera, además de la imagen o de la figura que tienen, este, de pronto de la familia, ¿no? Que dicen que la familia tradicional debe estar compuesta por hombre, mujer y los hijos. Sin embargo, hoy en día sabemos que ya las familias no únicamente son tradicionales, existen diversidad de tipos de familias. Exactamente. Marcela, esta situación de que, bueno, pues, también hay otros estados más conservadores en donde, pues, ya lo mencionaba Carlos, ven la adopción entre personas del mismo sexo, este, pues, casi, casi como que un crimen, ¿no? Ajá. Y cerrados a este tema, pero sí avalan que, pues, una mujer soltera o un hombre soltero puedan adoptar, ¿resultaría esto contradictorio? Pues, de, de primera instancia, sí, yo considero que sí es algo contradictorio el, porque, para empezar, existen, o sea, tenemos familias homoparentales, solo que nos queremos hacer como el que, pues, no te veo y esto no es algo jurídicamente legal, por así decirlo, ¿no? Pero las tenemos y, pues, digo, yo conozco muchas, muchas, muchas personas tienen sus hijas, tienen sus hijos y realmente no es como que exista algún trastorno por ahí tampoco, ¿no? Creo que también vienen todos estos temas, por ejemplo, de la pedofilia que, que habla Zandate, viene a través de, de todos estos mitos que también tenemos en torno a las orientaciones sexuales, ¿no? Muchas veces se cree que por ser una persona homosexual, pues, tienes o vas a querer tener, eh, violentar a un niño o una niña, ¿no? Solamente por este hecho, ¿no? Porque también viene por otras cuestiones, eh, de violencias que a lo mejor pudieron, eh, pasar, eh, personas de estos colectivos, sin embargo, no es, no es una, una cosa generalizada, ¿no? Y en ese sentido creo que sí es, es muy contradictorio y que incluso aquí también pudiésemos, eh, abordar el tema, por ejemplo, de, del aborto, ¿no? Cuando, cuando se les, pues, se les sataniza, se les criminaliza a las mujeres también que quieren adoptar, eh, perdón, que quieren abortar. Abortar. Y diciéndoles, o teniendo este argumento como de que es que hay muchos niños, hay muchas madres que desean adoptar niños, adoptar niñas, y pues realmente cuántas son las solicitudes, quinientas cuarenta y dos a nivel México. Sí. No hay muchas personas que quieren adoptar, y además también en ese sentido, eh, hay, hay otro, eh, principalmente los procesos, ¿no? Que decimos, en muchos países es, eh, eh, aproximadamente un año en el que dan a, a la adopción, y aquí, eh, como también ya lo mencionó Sándate, pues, va de dos años a tres años. Son procesos muy largos, y además, también las conclusiones que se dan son, son muy pocas, ¿no? Las estadísticas de las personas que realmente pueden adoptar son, son muy mínimas. Y, eh, en ese sentido, en la espera de adopción también, por ejemplo, estadísticamente en edades, las, las personas, las parejas, personas solteras, en este caso, buscan siempre niños, niñas, de cuatro a nueve años de edad, ¿no? Y tenemos, y también, pues, en el registro de orfandad, existe, pues, mucha, muchos adolescentes, en este caso también, ¿no? Y, entonces, el cincuenta y ocho por ciento de, de estos casos, pues, buscan niños pequeños, ¿no? Y no los hay. Marce, yo creo que también esto tiene que ver con respecto a que en los requisitos te solicitan ser una persona mayor de veintiún años de edad para poder adoptar. Mínimo. Y que además, mínimo, exactamente, y que además, el niño que tú quieras adoptar tenga diez años menor que tú. Entonces, creo que si son personas muy jóvenes quienes hoy en día quieren tener esta posibilidad de adoptar, eh, son únicamente las posibilidades que tienen ellos de que sean menores de edad para poder adquirir, en este caso, o tener con ellos a un infante. Quiero hacer mención de que las personas solteras hoy en día sí pueden tener esta posibilidad de ser, este, de ser, eh, tener esa posibilidad de tener un hijo cumpliendo con todos los requisitos, tanto psicológicos, psicométricos, como ya lo hemos comentado, y que además, eh, es una verdadera forma en la que podemos liberar de pronto a tantos niños que se encuentran en el orfanato, que no tienen una familia, y que creo que también tenemos que ser más sensibles, tendríamos que demostrar ante lo que tenemos las herramientas como lo son las redes sociales, que existen tantos casos de niños que inclusive la están pasando mal, creo que si una persona soltera tiene la posibilidad económica de poder solventar todas sus necesidades y emocionales también, pues que se haga, ¿no? Eh, no podemos privar de, de, de tener a un niño este derecho que además está en la constitución, de tener un derecho a una familia. Entonces, qué bueno que hoy en día se siga haciendo, han existido tantos comentarios y que he visto en redes sociales, me gustaría hacer hincapié en uno, en donde me dicen que a una persona que además es casada, eh, ha tenido esta inquietud por querer tener un hijo, pero le ha sido complicado, y que además, bueno, felicita a un hombre soltero que haya tenido esta posibilidad, ya que, bueno, otra de las cuestiones de ese que, por ejemplo, a nivel social, eh, en los baños de los hombres no existen de pronto cambiadores de pañales, y que debiéramos de tenerlo también, ¿verdad? Estamos hablando de pronto de la igualdad de género, y luego existen padres que no exclusivamente tienen que ser en adopción, pero a lo mejor que son padres solteros, y que se ven en la necesidad de atender a un hijo, y que, o una hija, y que, eh, en los, en los baños de los hombres no exista un cambiador, entonces, estamos nuevamente, eh, teniendo estas reforzamientos en las estigmas donde los roles de género, decimos que las mujeres son únicamente las que son cuidadoras, ¿no?, de los infantes. ¿Sigue siendo un tema cultural, entonces, Marcela? ¿Debe de, de, pues, cambiarse? Sí, pues, yo considero también que si es, es un tema muy cultural, el de los, de los roles de género, y cómo los estamos arraigando, simplemente decían, ¿no?, que dónde iba a dejar a la niña cuando él se fuera a trabajar, y que la iba a dejar con la abuela, y la abuela la iba a cuidar, ¿no? Nadie sabe también como estas, esta otra cuestión de, de su vida privada, ¿no?, y, y hacemos todas estas especulaciones, pero al final recae como la responsabilidad del cuidado de una niña en, pues, la abuela, ¿no? O sea, ¿por qué la abuela lo va a cuidar, no?, la va a cuidar en este caso, y sí considero que son temas muy culturales, como bien decían, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la maternidad y la paternidad, sí, se vive, y estamos en un entorno muy desigual, sin embargo, creo que nuestras generaciones, yo considero que es cuando se va a empezar a ver también estos, pues, a lo mejor aumentar estadísticas en temas de, de adopciones, ¿no?, porque somos las personas que estamos también como analizando, pues, cuál sería la, la manera más viable de, de tener a lo mejor un hijo o una hija, y creo que, pues, en el siglo XXI ya hay también otros mecanismos para, para tener hijos siendo una persona soltera, entonces, en este caso, creo que ahí también podría ser donde ya vamos, se va a abrir este camino para, para adoptar también hijos o hijas de, de manera soltera. Ok, bueno, pues, acompáñenme a una pausa comercial, estamos platicando sobre la adopción de padres solteros. Vamos a una pausa y regresamos. Viaja sin preocupaciones y carga gasolina en Gasolinera Gebla. Te ofrecemos litros de gasolina completos, la mayor calidad y el mejor servicio que tú y tu auto merecen. Contamos con una tienda de conveniencia a tan solo unos metros. Gasolinera Gebla, en la vía Corta Zaragoza, kilómetro sesenta y dos, unos metros antes del desnivel del aeropuerto. Gasolinera Gebla, es para ti. Abierta las veinticuatro horas. Le deseamos dicha amor y paz, para esta Navidad. Organización Radiofónica Tamaulípeca. Presente en sus hogares, brindándole alegría, queremos estar con usted. Organización radiofónica Tamaulípeca. Las rebajas navideñas ya están en la Villarreal, toda la línea blanca y electrónica con hasta treinta y cinco por ciento de descuento sobre precio de lista. Y además de regalo hasta tres por ciento en monedero electrónico, en compras de contado. En esta Navidad, los mejores regalos los encuentras en la Villarreal. ¿Dónde más? Domingo Abierto, Matriz, Bodega y San Agustín. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis el día de hoy con jóvenes, como todos los jueves. Y bueno, Carlos, hablábamos sobre esta situación de de la adopción que que bueno, pues se ve hasta cierto punto rara, pero de manera general también destacabas el tema de de la tardanza en las adopciones, al menos aquí en México, bien mencionaba Marcela también, las edades entre las que la gente principalmente busca adoptar, pero a veces dice, bueno, pues ya para cuando termina la adopción el niño pues tiene más edad de la que a lo mejor yo quería y muchas veces no, pues mejor siempre no. ¿Deben de de modificarse las leyes para agilizar los procesos de adopción, Carlos? Creo que debemos de tener consideración, en este caso sí, estamos hablando de que los periodos para de proceso de adopción son muy tardados, creo que no deberían de ser tan tardados, si acaso en un año se realizan las evaluaciones correctas y que de pronto justifican en que, bueno, si nos tardamos es para evaluar bien en dónde vamos a dejar en este caso a los niños y que es correcto, pero creo que si fuéramos más ágiles habría más posibilidad de que fueran más niños adoptados y no estuvieran en el orfanato. Cabe hacer mención que el proceso de adopción siempre comienza con una plática informativa donde seguía a los solicitantes, porque como bien lo mencionas, de pronto una persona soltera o una pareja quiere tener este en en adopción a un hijo y y se demora tanto el proceso que tanto ya al final se arrepienten, ¿No? De querer tenerlo. Esto también porque existen, luego de pronto le llaman trabas, que es porque le solicitan que tenga, pues en este caso la economía correcta, que tenga cercanas a las personas que que no haya violencia, entonces creo que sí es una evaluación muy minuciosa en donde luego de pronto este desmotiva a parejas, a personas solteras a querer tener un hijo en adopción. Creo que sí debe haber una modificación tanto en que se permita en que sea un proceso más ágil, que sea un proceso más accesible, que ahorita ya lo vemos que en la región de Baja California ya tienen esta posibilidad de padres solteros y madres solteras. Creo que se hablaba hasta nueve meses, ¿No? Y el procedimiento que se llevó en este caso. Exactamente. Entonces creo que sí es una oportunidad para que las demás entidades de la república puedan o sea un foco. Yo creo que este caso es un parteaguas para que en las leyes de las demás entidades se busque también que existan más casos como el de Bismarck, de padres solteros y madres solteras. Marcela, ¿Tú cómo ves esta situación de los procedimientos? Pues mira, definitivamente tenemos aquí un tema donde México sufre un problema pues gravísimo en temas de orfandad infantil, ¿No? Principalmente y deja también otro otro dato es que nos posicionamos en el tercer lugar, solo por debajo de la India y de Brasil, en este sentido de orfanda, ¿No? De más niños, más niñas y adolescentes. Y en América Latina ocupamos justamente el segundo lugar con más niños huérfanos, ¿No? Y según estadísticas del 2012, que ya hay en este caso en el 2022 también, pero no es, no son datos así concretos, hay 1.6 millones de niñas y niños y padres, ¿No? Y de esos 1.6 millones, solo el solo 19 mil 754 están en una casa hogar. O sea, esa es otra, esa es otra problemática, ¿No? Hablamos de niños en orfandad, pero también son todos aquellos que viven sin una protección del Estado, ¿No? Y en ese sentido, pues creo que tendríamos que hablar mucho más como de este tema, creo que toda la 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 plática debería girar en torno a esta problemática tan grave, y y bueno, a esto le sumamos todas las muertes también causadas por la violencia criminal, que evidentemente repercuten en la vida de o en los números de niños y niñas y adolescentes que han quedado huérfanos. Y a esto le agregamos el tema de la COVID-19, que también hubo muchos niños, niñas que quedaron en orfandad, porque sus padres incluso murieron, ¿No? Entonces, creo que nuestra conversación, el siguiente, en el siguiente programa debería tornar en estas, en esta, en esta parte de de analizar qué acciones se pueden implementar, ¿No? Y definitivamente yo considero que que se deben de crear todas estas políticas públicas que tengan, pues digamos que este interés superior en los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, que garanticen esta prioridad para el bienestar y la colocación en un entorno familiar seguro, ¿No? Más allá también. La protección de sus derechos, nuevamente acelerar el proceso sin comprometer, la protección de los derechos legales, tanto de los padres biológicos como de los adoptivos, ¿Verdad? Como pues también aseguraríamos esta integridad del proceso de evaluación para los adoptantes, para garantizarles estos justo sectores más, más seguros y adecuados, los recursos y el apoyo. Existen suficientes recursos y apoyos para todos los involucrados en estos procesos, ¿No? También creo que aquí incluimos los padres biológicos, los padres adoptivos y a veces hasta los propios niñas y niños, ¿No? La participación de partes interesadas, creo que también más sensibilización en el tema de la adopción, la garantía de la supervisión y la revisión, la capacitación y sensibilización, que es lo que les comentaba, ¿No? Algo que pues que vaya enfocado a estos niños, estas niñas en orfandad, hacia la sociedad, ¿No? Y toda esta previsión de los obstáculos, ¿No? Medidas posibles para abordar todos estos procesos de adopción, como la burocracia y la falta de recursos. ¿Cuánto nos tardamos en ir a lo mejor al SAT por alguna alguna constancia? Sí. O sea, creo que ahí, desde ahí, pues sabemos que son temas muy, muy, pues que nos da tarde. Tardados, lentos, ¿No? Muy lentos. Entonces, creo que eso también, pues, México necesita toda una reestructura en ese aspecto y pues también poner el foco nuevamente en estos niños que están en orfandad. Muy bien. Bueno, pues, como bien mencionas, Marcela, pues, hay mucha, mucho tema para abordar, como, como siempre, pero bueno, pues, lamentablemente el tiempo se agota. Aunque nos vamos a ver la próxima semana todavía, no sé si tengan algún mensaje previo a esta noche buena para la audiencia que los escucha. Sí, pues, agradecerles que nos estén sintonizando y desearles una feliz navidad y, bueno, pues, ya la la próxima semana, ya el año nuevo, ¿Verdad? A analizar qué hacemos de nuestra vida, cómo vamos a empezar el próximo año y, verdad, que se la pasen muy feliz con sus familias. Carlos. Muchas gracias, Jesús, primero que nada, por la invitación a esta mesa que siempre, como cada jueves, es un tema interesante que ponemos sobre la mesa. Quiero agradecer también a nuestro radioescuchas por estar atentos a lo que comentamos aquí, por enviar también sus comentarios, gracias por estar con nosotros, y quiero desearles una feliz noche buena, una feliz navidad, que el amor y la prosperidad y la salud abundan en sus hogares. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Así es, aquí los espero. Bueno, gracias a Marcelo Guzmán, a Carlos Andate por haber estado con nosotros el día de hoy, a nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de Lavellano, le agradecemos el favor de su atención y lo esperamos aquí el día de mañana. Que tenga un excelente día.